Hola, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a otro gusto por venir. Soy Antonio Guerra. Bueno, es para mí un placer, bueno, que ha sido seleccionado, poder poner aquí en la sala exposiciones del Chávez Valero. Puedo dar las gracias a la Fundación de la Cultura, a Ana Redondo por acompañarme, a Juan Posada y bueno, también a Javier Planera por el texto que acompaña el catálogo. La exposición que podéis ver, bueno, son 13 fotografías, bajo el título Less Time Don't Place, es menos tiempo en qué lugar. Son obras que van del 2012 al 2014 y bueno, en ellas se repite una serie de cuestiones que me interesan, ese como autónomo, que es la naturaleza, el hombre y su huella. En estos últimos años, bueno, he explorado todo, he investigado las posibilidades estéticas de un espacio, entornos naturales y cotidianos que son un poco descontextualizados como hilo argumental y relacionados con el individuo, ¿no? Como gente principal en la interacción de este medio. El proyecto, bueno, pues, intento explorar los límites entre el natural y el cultural para crear una experiencia con el paisaje y la interacción con el espacio, una experiencia, pues, basada en la puesta en escena y en el juego visual, que reinterprete un poco, pues, la relación hombre natural y al lado. Bueno, para esta experiencia, si me llevas un poco, pues, como veis, en la intervención, el entorno, mediante murales o la apreciación de objetos, pues, que me sirve para reinterpretar o recrear esa situación. Me interesa mucho, pues, utilizar el paisaje como generador de ideas. A partir de lo que nos tira un lugar o un objeto, pues, busco diferentes formas de tener un significado adicional a la composición. Entonces, bueno, adquiere mucha importancia eso en el proceso de uso. Esto me ha llevado, pues, a utilizar el paisaje como generador de ideas para crear pequeñas historias que demuestran un poco mis interrogantes, inquietudes, deseos, un poco de necesidad hacia el paisaje. Luego, bueno, como comentaba también, lo comenta, ¿no? En el catálogo de Javier Panera, bueno, pues, también es cierto que de todas las imágenes, pues, pueden surgir preguntas, ¿no?, sin respuesta, en muchas ocasiones, porque son, bueno, hay gente o personas que quizá de cada imagen puede ver una pequeña amenaza, ¿no?, pues, son pequeños relatos que, bueno, que exploran un poco esas asociaciones simbólicas que tenemos hacia el paisaje, ¿no?, desde un punto de vista cultural. Con todas las imágenes también influenciadas por la fotografía escenificada, para crear, y, bueno, mientras también esa ilusión de realidad que genera la fotografía. Y, bueno, por último, también, es, pues, al acercarme al entorno de un modo artificial, pues, también quiero poner un poco de manifiesto ese constante abuso donde el paisaje es creado, recreado y desaparece. Y, bueno, sobrellendo un poco la facilidad del medio ambiente, pues, una naturaleza llena de artificios, ya, bueno, no sé, no sé, ¿no? Fernando, no sé si queréis comentar alguna obra o otra obra. ¿Dónde has preguntado los paisajes? Pues, los paisajes del mercado son de, casi todos son de Castilla y León, pero son de provincias como Zamora, León, Valladolid, Ávila, así, de esos tres, esos tres lugares, básicamente. No sé, es por dónde me muevo, es bueno, trabajo. Bueno, un poco también, pues, me gusta trabajar en entornos próximos a mí, ¿no? Que también como que tú sientes más cercano, me los conoces más. Es que siento más cómodo que me ha ido trabajando bien. ¿Qué te cuesta más? ¿Preparar el escenario para hacer la foto o el trabajo que tienes que hacer posteriormente con el teléfono? A ver, intento que lo que aparece todo sea recreado, ¿no? En el propio escenario, son instalaciones, son pequeños perforos. Entonces, sí, lo que me lleva más tiempo es buscar el mural, encontrar todo el trabajo de producción y de realizar los murales, ¿no? Para crear la historia. Pero el relato, la historia, la crea usted antes o después de la intervención? O sea, es que el relato, el relato donde nace, en realidad, antes de tomar la foto o la intervención posterior. Pues depende, ¿no? Por unas ocasiones. O sea, es el propio entorno, lo que me sugiere, el propio entorno. Que a partir del intento crear o recrear esa historia. Y otras veces, quizá tengo la historia en mi cabeza y tengo que buscar el lugar. A veces eso es lo más difícil. Porque hasta quedo con el sitio exacto donde poder crear el escenario que viene en mi cabeza, pues eso. Pero sí parto de las dos. Cuéntanos un poco esta que me ha parecido muy importante esta fotografía. Claro, muchas fotografías pueden parecer, son más sencillas de lo que parece, ¿no? La montaña está, eso está hecho en la zona de Zamora. Es parte norte. Lo que hay, la montaña, atrás es un antiguo castro celta. Y bueno, se conecta, bueno. Yo no sé, la forma de la montaña, si el castro celta la pusieron ahí con la forma de la montaña, si la montaña está así plana por el castro celta. Pero bueno, sí que parece que le falta el pico a la montaña, ¿no? Entonces, bueno, resultó dando de vuelta el momento que el pico lo tenía yo en mi casa, ¿no? Es un poco como llevar... Como completar la montaña. Como completar la montaña, claro. Poner esa parte de ahí al palo. Pero bueno, aquí surge un poco de las dos cosas, ¿no? De lo que inspira el lugar y luego el propio objeto que yo también tenía y cómo relacionar las... las dos cosas. El pico de la montaña es... Es quizás... Y esa tensión hombre-naturaleta... Creo que es la que hay... ¿Cuál es la tesis suya, no? Porque ahí vemos también hay un paisaje que se ha comentado, que yo no sé si es de águila o de... Con una... 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 un desnuda en la cápsula. Explíquenoslo si... Claro, es que... o sea, esa tensión siempre está ahí colpable, ¿no? Unas veces es... el propio... o es el hombre el que... cada vez estropea o... o cambia... O la propia naturaleza, pero otras veces... también podemos ver esa naturaleza como amenazante, ¿no? Hacia nosotros. Pero que puede pasar en la fotografía que usted me comenta... Pues la de la habitación de la mujer, ¿no? Es como que el... como que el propio paisaje está entrando en... en la casa, ¿no? Porque a veces es un lugar de refugio y de comida para... para el hombre. ¿Alguna cosa más? Pues si no hay nada más, termino de volverla. Ya se, ya. Ahora que hay la calentada... Claro, claro. Podíais sacarle... Ahora llevarlo. Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.